Escucha bien tu corazón, no hay tiempo que perder amor, amor, amor. Escucha bien tu corazón. 11 con 20 minutos, sin más presentaciones, Pablo Herrera con nosotros. ¿Cómo estás? Oh, feliz de estar acá en Cooperativa. Muy buenos días a todos quienes están escuchando. Que están escuchando, que hemos escuchado canciones durante toda la mañana y han pedido harto las tuyas porque llegó un minuto que te transformaste en un ícono de estas baladas, de las canciones románticas y que además el 14 de febrero termina siendo un día de tanto simbolismo, sacando de lado todo lo del mar que tiene el fin. Al final de cuentas de pasarlo bien, de estar juntos y de dedicar cosas bonitas como las canciones. Por último una excusa para decirle a tu pareja que la quieres, invitarla a salir, a hacer algo. Pero un día diferente, un día que sea más especial que el resto de los otros días, que a veces pueden ser medio rutinarios. El 14 de febrero igual, de cierta manera, igual le invita a estar más cerca de la persona que tú quieras. Claro. Y de seguro muchos te deben decir, oye, las canciones siempre salen, las baladas siempre salen. Y sobre todo el que estamos en verano, las fogatas que se arman de repente y ahí ya es casi un clásico que salgan las canciones de Pablo Herrera. Por ejemplo, con esta canción que está de fondo, Amor, Amor, la cantidad de gente que se ha casado con una canción es impresionante. Siempre me dicen, de hecho acabo de dedicar otra canción a un chico que se va a casar. Y mucha gente ha concretado, ha simbolizado su amor con mis canciones y eso la verdad que me llena de felicidad. Claro. Pueden mandarle sus mensajes con el hashtag Cooperativa Verano, también a través del Facebook. Estamos en Facebook Live con Pablo Herrera para que le manden saludos. O para que también, si hacen pedidos también de repente las jugamos con la guitarra. A eso vine. A eso vino, ya. Partamos el tiro con alguna de tus grandes. Tú nos vas cantando. Vamos con esta misma. La bajamos entonces. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Tres, dos, uno. Pablo Herrera en Cooperativa. Escucha bien tu corazón. No hay tiempo que perder. Amor, amor, amor. Escucha bien tu corazón. Los días son como una flor. Despiertan al nacer el sol. Amor, amor. Escucha bien tu corazón. Escucho bien tu corazón. Escucha bien tu corazón. Y tú me dices que cambie, que cambie. Y yo no temo arriesgarme. Amor, amor. Escucha bien tu corazón. Y tú me dices que cambie, que cambie. Y tú me dices que cambie, que cambie. Y yo no temo arriesgarme. Amor, amor. Escucha bien tu corazón. Es uno de los grandes clásicos que además te lo piden mucho seguramente en tus presentaciones. Tiene muchos años esta canción, es del año 92, imagínate. Y pasa el tiempo y suena, y suena, y suena. Y si la dejara de tocarte. No, no, pero ¿cómo lo cantaste? Por amor, Pablo, que si no la tengo que cantar siempre. Sí. Y eso, ¿cómo lo recibe el artista? Porque hemos tenido, siempre tenemos artistas, acá vienen muchos. Y hay algunos que dicen, me encanta, me encanta tocar los grandes clásicos. Porque en el fondo, además, como termina siendo casi como un reconocimiento a la carrera, a la trayectoria. Pero hay otros que dicen, no, no, yo ya estoy cabreado de estas canciones. No quiero casi ni escucharlas, no las toco nunca. Y la verdad es que si me las piden, les digo que no, no. En algún momento, así como, por ejemplo, con esta, yo decía, uy, otra vez la he cantado. Cientos de canciones, miles de veces, la verdad. Pero con los años uno va descubriendo que, en mi caso, hay dos cosas que te ayudan muchísimo. Uno, cada vez que tú cantas es nuevo. Es una experiencia distinta. Es una experiencia distinta, la toca diferente. A veces la gente me dice, pero ¿por qué le cambiaste un poco la entonación? Y me reta, nene, te juro. Pero ¿cómo la cambia? Casi que eres la misma del tipo. La misma, entonces yo la estoy haciendo igual, pero cada vez diferente, porque cada día es diferente. Y lo otro, escuchar a la gente cantando conmigo, eso para mí es extraordinario. Cuando se arma el karaoke con el público. No, 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 es tan lindo cuando la gente canta, para mí es lo mejor. No, eso para mí es top. Y tiene gracia cuando varía un poco la canción, cuando varía la melodía, cuando te quedas callado y canta al público, porque le agrega una experiencia distinta, porque no termina siendo lo mismo de siempre. Lo hace cómplice de la canción, entonces es buenísimo. Y se arma una energía en el público. Por ejemplo, hoy día, esta noche voy a cantar en teno, aquí cerquita, cerca de Curicó. Yo sé que va a haber miles de personas, hay mucha gente. No solo estoy yo, esta cultura y hay un montón de artistas muy buenos. Y solo espero, amigos de teno, cantemos juntos, porque va a ser muy bueno eso. No, pero además, enmarcado en esta fecha, enmarcado en el Día del Amor, estas canciones terminan siendo obligatorias. ¿Cuál es la que más te piden? Ah, esta, pero que no tiene mucho que ver con el amor muy bueno, pero pasan las relaciones. El tema es que el amor tiene esa posibilidad y que se abren muchas variantes. Tengo un amor que es un castigo del Señor, que me domina y me hace triste el corazón, que me ha dejado solo, sin ver el sol. Tengo un amor que es como un naufrago en el mar, que está muy solo y nadie viene a rescatar, que se abraza a las olas buscando paz. Aquí cantamos todo. Ya, vamos. Tengo un amor que no es amor que me hace daño, mi corazón está en sus manos, Me desespero y no tengo valor para irme de ti. Tengo un amor que no es amor que me hace daño, y mi corazón está en sus manos. Me desespero y no tengo valor para irme de ti, amor. Buenísima. Claro, porque... Y algunos te lo habré de pedir casi... Este es un amor medio malo que te... Pero casi que hay algunos que no escuchan tanto la letra y dicen, ¡Ay, tócala igual! Y tú dices, pero si no es un buen amor, es un amor que me hace daño. No es el día para el día de los enamorados. Pero igual la terminan pidiendo y termina sonando igual. A veces a la gente a nosotros nos gusta sufrir un poquito también, como... Porque ¿quién no ha sufrido además? ¿Quién no ha sufrido por amor? Mucho, ¿no? No, yo la verdad, sí, al chancho, no. Ya tengo dos separaciones a mi haber. Y claro, cuando me separé lo pasé mal también. ¿En esos minutos siempre se pasa? Sí, pero con los años he logrado tener una relación tan linda con mis ex mujeres, mejor que cuando estaba a casa. Nos llevamos... Casi como el secreto del éxito de la vida. Hoy las quiero, no sé si tanto como antes, pero de una forma muy diferente. Yo las veo y sonrío, me hacen muy feliz. Sí, eso es bueno. Además veo a mis hijas y a mi hijo, son dos mamás diferentes, una es la mamá del Bastial, la otra es la mamá de la Martina y la Sol, y las veo a ellas y es como, mira lo que hicimos, es espectacular. Ahora, ¿de esos momentos también sale la inspiración para el cancionista o llega un minuto cuando la cosa está muy mala, que es mejor guardar ese espíritu de la cancionista o componer hasta que se pase un poco la rabia? A veces salen buenas y a veces tú tienes razón, mejor que hasse callado porque andas a saber la canción que voy a decir, es que no me importa usted. Y ahí... O me quiero tirar al río o algo así. Pero es que hay algunas, claro, hay algunas de sentimientos así que son muy profundos, que son súper tristes, son de pena, pero que reflejan un momento... Bueno, tengo varias de esas en todo caso. Y esas igual, aunque ya haya pasado el tiempo y que se haya normalizado las relaciones, o que hoy esté mejor que nunca, ya no aparezca, las cantas igual. Las cantas igual, por supuesto. Porque de repente uno dice, bueno, esta experiencia fue penca, o sea, al artista le termina significando distinto. Voy a cantar un puro pedacito de la canción. Amor, te extraño, al fondo de mis manos me sangran las manos. Amor, no soy malo, vengo de dar vueltas en un subterráneo. Aquí viene heavy. Yo nunca te mentí, son cosas que mal aprendí. Si solo alejándote de mí serás feliz, te prometo que te dejaré ir. Esa la hice, me habían pegado una pata, pero el fuerte es un buque. ¿Saliste volando de la pata? No, no, la hice, te juro, así, pero... Con lágrimas en los ojos. Algunos mensajes de nuestros auditores y auditoras. Pero cantemos cosas más felices. Sí, vamos a cantar más felices. Pepi dice, Office Karaoke, pone un micrófono con Pablo Herrera en la cooperativa. Están todos cantando ahí en la oficina. Paulina Andrés nos dice, soy la más fan de Pablo Herrera. Tengo despertar en cassette. Y lo veía en el Café del Cerro y sigo siendo su fanática. Camilo Turriete dice, grande Pablo Herrera, parte de mi discografía elemental, que cante un pedacito de este amor para mi mujer Paz Yantén. Saludos desde el Santa Cruz, Valle de Colchagua. Esa es amor, amor. Ya, dedícasela a Paz, entonces. Pazita está para ti. Este amor es diferente a todo, diferente a todo lo que conocí. Este amor es como el universo, me llena de estrellas, estrellas, que alumbran donde voy. Este amor es como el agua clara, como el mar en calma donde quiero ir. Este amor me llena de alegría, me llena de vida, vida, que abriga mi vivir. Tantas veces yo perdí la fe, que no supe más en qué creer. Y la soledad fue mi refugio, mi amiga. De un amor en otro me enredé, más con nadie nunca me quedé. Este amor es bueno para mí, tiene todo, todo lo que yo soñé, tiene vida, tiene todo, todo. Es perfecto para mí, para mí. Está buena. Está buena, sí, pues está buena. Y ahí está dedicada además para Paz. Para Paz. Para Paz. Para Paz Yantén, dedicada de parte de Camilo y Turrieta. Ah, bueno. Que fue quien nos escribió. Bien, Camilo, se la jugó. El mensaje. Y esta fue en vivo, cantada por Pablo. Se la jugó en Camilo. Se la jugó. Pablo Herrera, un grande, dice, Mónica, hace una semana lo vi en Marchigüe, y realmente tengo placer escucharlo. ¿Quién no se enamoró con Pablo Herrera? Eso te debe pasar mucho, cuando te encuentras ahí en los festivales con la gente que dicen, yo me enamoré con tu canción, yo la canté en la fogata y me resultó. Mucho, mucha gente, oye, me enamoré, inclusive yo me separé con tus canciones. Bien, porque sufrí el dolor con las canciones. ¿Cómo se compone? ¿Cuál es la clave para poder componer una balada, una balada romántica y una balada romántica que pegue? O sea, son tres elementos que tú, con buena parte de tus canciones, has logrado conseguir. Si nombro tres elementos diferentes. Uno, de una permanente observación. Ir a lo profundo de las cosas que uno siente, y sobre todo, ahora que hay tanta gente que me sigue, yo observo lo que pasa alrededor, porque la área de los seres humanos son muy comunes para todos, entonces no hay tanta diferencia. Segundo, el oficio de tantos años de escribir, uno va aprendiendo a mejorar hacia dónde debe llevar musicalmente una canción. Y tercero, ojalá que tenga la suerte que a veces pasa algunos días que tú despiertas realmente, tiene ganas de escribir y sale todo muy fácil. Y las mejores canciones, muchas de ellas las he compuesto en una mañana. Salen así, ratita. Letra y música así en el toque, el mismo día. ¿Sin buscarlas tanto? Sin nada, sin darle la antevuelta. Y digo, oh, qué bueno esto, y empiezo. Ah, y de hecho, me ha pasado mucho que sueño las canciones. Entonces cuando las sueño, apenas despierto así, no sé, cinco de la mañana, agarro el celular, ¡pah! Ahora puedo hacer eso y grabo, porque perdí a veces muchas canciones. Antes había que anotarlas y era más difícil, ¿no te acordabas? No, y cómo escribir la música y muerto sueño, no. Pero ahora pongo ahí en el celular y he sacado ya varias canciones que las he soñado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y esa experiencia igual es bien potente. Sí, lo sueño es una parte súper activa del ser humano. En la noche uno tiene un mundo aparte que es increíble. De hecho, anoche soñé una cantidad de cosas que es increíble. Así decía, mentira, Pablo, ¿cómo podés estar soñando esas cosas? Tenía aventura, una aventura así muy genial. Y llevar la canción después a música y poder completarla también es un desafío. Sí, también un desafío. Sí, eso toma más tiempo. Hay todo un proceso. Y después arreglarlas, grabarlas, te fijas, hasta que la canción de la luz pase un tiempo, no menos. ¿Y qué pasa en los tiempos de sequía? Cuando no llegan el pienso. O agarro la bicicleta y me voy al cerro. Ya. Me gusta hacer mountain bike. Trato de hacer mucho deporte cuando no está pasando nada porque puede ser un poco desesperante. Pero ya he aprendido a manejarlo eso y sé que hay tiempos que son así. Que no te sale casi nada. Y normalmente tiene que ver, además, cuando de repente quizás la vida no está tan entretenida, no estás pasando tan bien. Entonces se pone un poquito a plano. Sí, y si tengo la posibilidad y las lucas y todo, trato de viajar. Un viaje siempre ayuda porque en un viaje, sobre todo ojalá fuera de Chile, siempre te van a pasar cosas. Abre un poquito la cabeza. Siempre vas a conocer gente, vas a tener experiencia. Creo que un viaje es lo mejor que puede tener el ser humano como experiencia de vida. Mira, nos escriben nuestros amigos y amigas aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Y también de nuestras auditoras aquí en Cooperativa. Quédate un segundo más. No tengas miedo. Que yo cuidaré tu corazón, tu alma y tu piel, mi amor. Te entregaré mi soledad, mi refugio de amor, mi silencio y mi voz. Todo lo que yo sé de amar, me entregaré a ti hasta que se acabe la noche. Me entregaré a ti hasta que se acabe la noche, aunque tenga final, aunque tenga que partir. Ahí está, buenísima. Una también ahí dedicada para la de nuestras auditoras. Me pasa con esta canción que cada vez que la canto, me acuerdo, N de la Carolina Favik. ¿Ya? ¿Me acuerdas de esa actriz? Sí, claro. Porque esta canción fue hecha casi especialmente para una novela que se llamaba Oro Verde. De aquellos años ya era la protagonista. Claro. Y el lanzamiento se hizo en Pucón, me acuerdo, hace muchos años. Y compartimos todo, me acuerdo. Yo canté. Ellos tenían, estaban todos los actores. Pasamos un momento súper agradable. Y después tuve la posibilidad. Ya vivían en La Raya. Nos conocimos bastante. Así que cada vez que canto esto, esto es para ti, Carolina Favik, de verdad. Un beso grande. Un recuerdo para ella. A donde estés. Qué curioso, apreciadamente. Tan joven. Y tan linda. Qué mujer más linda que era. Sí, Ricardo Pérez dice. Qué bueno volver a escuchar cantantes que canten con voz de verdad y el corazón. Grande Pablo. Gracias, compadre. Muchas gracias. Y aprovecho aquí con esta pregunta de Fabricio Papapietro. Dice, ¿cuándo vienes a cantar a Punta Arenas? Te ha pasado mucho que hay ciudades donde te llaman, hay otras donde no. Sí, hay ciudades que voy masivo. A Punta Arenas generalmente voy una vez al año, pero no voy desde el año antepasado a Punta Arenas. Ahí hay un salto, ahí hay que tratar de ponerse las pilas. ¿Qué es lo que tienes programado de aquí a los próximos días donde van a poder ver? Aparte de lo que ya nos contabas de hoy en la noche. Hoy me están esperando los chicos que nos vamos a juntar en mi departamento y vamos a... Tenemos un concierto en Teno, a todos los amigos de Teno. El viernes próximo, este viernes 16, voy a estar en Concepción. Lo más probable es que ahí es la Plaza de Concepción, un evento masivo. Ya. El 24 de febrero también voy a estar en Yayay. Tiene un nombre muy especial, creo que se canta violeta, tiene un nombre especial muy lindo. Y después el 26 de febrero me voy hasta el 5 de marzo, me voy a Ecuador. Tengo dos conciertos, tres conciertos en Guayaquil y en otras ciudades más de allá. Ahí en esa zona andina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría las zonas en la época de los sueños discográficos? La música tuya, como la de otros artistas chilenos pegó y ha pegado muchísimo. Sí, pues yo afortunadamente voy mucho a Perú, voy harto a Ecuador, a Argentina, a veces a Colombia. Así que voy a Ecuador, desde hace un año y medio que no voy. La última vez estuve con Alejandro Lennart en un concierto allá. Y es un país que yo quiero muchísimo, mucho. Y en lo compositivo, ¿cómo estás? Estoy full, full porque estoy haciendo un álbum nuevo de duetos. ¿Ya? Ya saqué en septiembre, octubre del año pasado, saqué el primer single que es con Alex Ubago. Ya lo han tocado, yo creo, acá se ha hecho conocido. Me dice que sí, Cristian. Sí, saqué otra canción con los chicos de Villa Cariño, también, dueto. Y acabo de lanzar hace tres días atrás, pensando sobre todo en los amigos de Perú, una versión de Tengo un Amor con Gianmarco, que Gianmarco no lo... Pero la reggaete contra rompe ya. Entero bueno, hice un amigo hace muchos años. Entonces, eso es lo lindo que tiene ahora Internet y todo, que en menos de cuatro meses he sacado tres singles. Y bueno, grabé con Eva y John, estoy grabando con María Colores, con Mario Guerrero, voy a hacer algo posiblemente con Manzanero también, con Alejandro Lennart también. Es un álbum que lleva para un álbum doble de duetos, está muy bueno. Está buenísimo. Sí. Violeta al Viento se llama, efectivamente. Violeta al Viento, ese es el nombre lindo. Lolita me soplaba ahí, que ese es el nombre que tiene. Violeta al Viento, ese es el nombre que tiene. Pablo Herrera nos ha acompañado esta mañana. ¿Nos regalas una para despedirnos? Pero encantado. Sí. Oye, un abrazo a todos, que tengan un día precioso, y a los que estamos solteros, pasémoslo bien igual. Eso. Algo caerá hoy día. En la despedida de esta conversación que hemos tenido con Pablo Herrera, aquí en Una Nueva Mañana en Código. Quiero quedarme contigo, quiero despertar en ti, acariciar tu alma así, quiero llenarme de ti, quiero arrancarme contigo, quiero navegar en ti, atravesar el mar así, quiero llenarme de ti, y besarte despacio, tan despacio, que no tenga miedo a caer, y besarte despacio, tan despacio, que no tenga miedo, miedo a caer. Pablo Herrera, acá en Cooperativa, gracias por venir a vernos. Encantado, un placer. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. 11 con 42, vamos a ir a la pausa, te recuerdo el WhatsApp de Cooperativa, el más 569-788-880770. Llegan y llegan los mensajes, vamos a estar hasta la una junto a ustedes programando música de amor, música de 14 de febrero, aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Ajá.